En la historia sobre el hijo pródigo, el hijo perdido creyó que él nunca sería perdonado por sus culpas, sin embargo descubrió que su padre esperaba ansiosamente por el regreso de su hijo a casa. La misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado, y él ansiosamente espera tu regreso. Al atardecer del jueves 12 de marzo, toda la iglesia católica en la diócesis de San Piresborg estará abierta para ofrecer el sacramento de reconciliación. Si tú has estado alejado de la iglesia católica, la luz estará encendida para ti. ¡Gracias!